i hola amigos como tono entre 82 un capítulo de nuestra serie play fútbol bueno un pequeño resumen los dos eventos que hemos elegido para ver granada sevilla y la coruña villarreal pues granada sevilla que parecía el evento sencillo al final habíamos apostado ganaba en sevilla al final pido 2-1 contra el granada y bueno aquí hemos perdido pues las 4.200 monedas que habíamos apostado y bueno y el otro evento que era parecía el complicado del día entre la coruña del villarreal habíamos apostado que ganaba el villarreal y bueno y así ha sido al final aquí pongan el 1-1 en el minuto 94 un penalti a fondo de villarreal nos ha dado la victoria con lo que hemos duplicado las monedas hemos apostado 4.224 hemos conseguido 5.406 más así que tenemos las 9.630 más el bonus del día de mañana tenemos unas 11.000 monedas 11.000 monedas que vamos a jugar en dos eventos estos dos eventos van a ser uno de la liga vva el último partido que queda por jugar que es el sport de gijón getafe partido complicado para doblar las monedas también este es el primer evento del día y el segundo evento entre el girona y el baladolid de segunda división que también casi doblamos las monedas las pelotas apuestas de 1,80 así que todos eventos que nos pueden hacer conseguir muchas monedas rápidamente así que bueno espero vuestros comentarios vuestras opiniones sporting gijón getafe y girona valladolid si os ha gustado darle al like suscribiros y nos vemos mañana un saludo y muchas muchas gracias gracias